La garantía PREVEM es tener certeza de que al momento de un siniestro recibirás la protección que has contratado, sin sorpresas. Esto porque nos proporcionaste información verdadera y sin omisiones sobre tu estado de salud y el de los integrantes de la póliza. Te sometiste al examen médico requerido por PREVEM y recibiste tu póliza que contiene información puntual de las coberturas contratadas. Esta es la garantía PREVEM. Gracias por ver el video.